Las grandes empresas, digamos, se dediquen a lo que sea, uno sabe que tienen, digamos, la cultura de tematizar las horas, de decir, digamos, en qué están usando sus horas para poder después analizarlo. En cambio, por ahí, las organizaciones más chicas no tenemos esa cultura, pero me parece que el gran cambio para nosotros, incluso para nuestro negocio, fue entender que las horas que uno le dedica a cada cliente hacen también a la rentabilidad del negocio que tenemos. Y entonces ese fue el gran, digamos, quiebre que tuvimos y que nos ayudó a plantear nuestro negocio de otra manera.